Bien, a continuación viene la disertación del ingeniero Luis Soria Castro que va a hablar sobre la SUP de ANSIS, un convenio que tiene la universidad con el triple S. El ingeniero Luis Soria Castro es ingeniero aeronáutico de nuestra facultad especializado en ingeniería de desarrollo, en lo que es dinámica de fluidos computacional sobre todo con dos herramientas ANSIS Fluent y OpenFore. Así también es profesor asociado de nuestra facultad y docente de cálculos estructurales y mecánica de los fluidos en regla de ingeniería de náutica, ingeniería mecánica electrónica e ingeniería mecánica. Es analista de ingeniería en FADEA, en la parte de lo que es ingeniería de vuelo. En particular su área de especialización en la simulación del tipo CFD. Es director además del proyecto de vehículos aéreo no tripulados con un convenio que existe actualmente entre la EFSEFIN y ANSIS. Y es integrante de proyectos de investigación y ha participado como panelistas en numerosos congresos de simulación numérica aerodinámica. Luis, te cedo la palabra para la disertación. Estás con el micrófono apagado, Luis. Perdón. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches. Empieza a compartir pantalla, si se puede. Bueno, más allá de lo que dice Walter, mi formación es sobre todo en el ámbito de la parte de simulación. Y nosotros, porque somos un grupo de profes, que vamos a presentar este curso, digamos que, de ANSIS. La suite ANSIS en general tiene un convenio con nuestra facultad. Con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y por lo tanto hemos adquirido las licencias y hemos adquirido ciertas capacidades en la parte de la docencia y desde el lado de la pre-simulación. Entonces eso nos permite preparar estos cursos que vamos a presentar ahora. Lo que usualmente uno, si se quiere, le viene al caso con la parte de simulación. Y sobre todo con cosas como las que estamos acostumbrados a ver. Es la simulación clásica. La simulación clásica donde el modelo que vamos a analizar se presenta en resultados desde un punto que se quiere hasta donde se obtienen resultados y según el diseño. O se mejora el diseño en algunos aspectos. Esta forma de pensar la simulación, si se quiere, es un poco anticuada. Pero es la forma en la que usualmente ha adquirido o está más extendida en el uso de ingeniería sobre todo y en la parte profesional. Cosas nuevas que aparecen todos los días son palabras raras en español, si diría alguno. Que son el digital twin, el internet de las cosas, los variables y todo lo que es energías verdes. Todas estas disciplinas que suenan a un poco simulación expandida, si se quiere ver, exigen un nivel de capacidad y cantidad de simulación que es mucho más grande de lo que se venía trabajando. Entonces los modelos de simulación ahora dejan de ser algo estático y pasan a ser algo dinámico donde se incrementa día a día el volumen de simulación y donde además se tienen datos del gemelo digital, que es el digital twin, del producto que estamos simulando. Usualmente uno como ingeniero de simulación lo que hacía es plantear un objetivo de diseño en el cual se quiere lograr, sea optimización o sean performances en el caso de un avión, sea disminuir peso en el caso de una estructura o mejorar los rendimientos estructurales, en el caso también de estructura o analizar cosas en particular, sobre todo de parte de procesos de multifísica como son procesos asociados de estructuras con fluidos o estructuras con térmicos o procesos donde se mezclan varios aspectos. Entonces, por ejemplo, ahora obtener una simulación razonable de un disco duro, por ejemplo, anteriormente era simplemente un problema de magnetismo donde la simulación estaba por ese lado y ahora debido al minuto de diseño, esto se va hacia una simulación más orientada a la parte de fluidos y estructuras asociados junto con la parte de magnetismo. Este tipo de cosas que empezaron a ser como la segunda etapa de la simulación han dado cosas como estas que vemos ahora, este es un ejemplo de un diseño de una bomba donde se hizo el diseño por simulación, con esos datos se genera una plataforma de internet de las cosas, es decir, sistemas conectados a la bomba que nos permiten sacar mucha información y transmitir información en tiempo real al fabricante, y con eso repetir estos datos de simulación para poder acoplar al modelo 3D o al modelo completo que tengamos en nuestro producto y sacar resultados que nos permitan resolver algún problema actual de la maquinaria. Hay un ejemplo que siempre mencionan, que es de un barco que se queda, que es un ejemplo relativamente actual, desde dos o tres años, de un barco que se quedó sin propulsión en medio del océano pacífico, y donde la empresa de simulación tenía un tiempo real, Dark Motor, y fue capaz de reiniciar y armar todo sin intervención de la circulación. Estas cosas que por ahí anteriormente se veían en tecnologías muy sofisticadas, por ejemplo los aviones, donde los sectores de los aviones comerciales tienen su propia conexión a internet y su propia conexión con el fabricante en tiempo real para darle datos acerca de su funcionamiento y con eso mejorar los procesos, ya sea de mantenimiento como de fabricación y optimizarlo. Ahora, con el uso del internet de las cosas, se han convertido en algo que se va a dos lados. Entonces el género digital más el internet de las cosas va asociado a la igrata y las simulaciones multifísicas cada vez van creciendo y van siendo, no solo que van creciendo, sino que van y van necesitando mayor cantidad de especialistas, especialistas que entiendan de que la simulación no está separada de un lado estructura, del otro fluido, del otro magnetismo, del otro electricidad, sino que sepan entender estas simulaciones acopladas y de manera que produzcan resultados deseados para el producto. En general, la formación normal, formal si se quiere universitaria, nos orienta a una simulación por camino separado, digamos. Entonces, parte de lo que nosotros presentamos es un curso, un curso más, digamos, porque hay un montón de cursos de simulación, hay tutoriales a YouTube, como usan los chicos, como usan los alumnos, y también hay un montón de tutoriales propios, pero aprender a entender eso, o aprender a obtener resultados que logren cumplir objetivos que quizás no son los que anteriormente se planteaban, sino objetivos que se van actualizando con el tiempo, objetivos que significan un análisis de datos importante, requiere no solo usar un software, sino entender conceptos como la modelación. Entonces, el curso que presentamos nosotros es un curso ad hoc, o sea, el temario se define con el cliente o con el participante que lo necesite, y nuestro campo de experiencias es más que todo fluidos y estructuras, asociados a otras temáticas, pero no más a presentar conceptos de uso, entender la filosofía del modelado, porque cada software tiene su filosofía de trabajo, lo que implica filosofía de modelado diferente. Entonces, no es lo mismo plantear un vehículo circulando a cierta velocidad, que un vehículo compitiendo, por más que sea el mismo vehículo en una cajera, o un vehículo trabajando en cierto terreno, donde no ha sido pensado. Entonces, obtener estos criterios, que es lo que nos hace hacer una simulación eficiente, a su vez que nos hace hacer una simulación útil, donde muchas veces el criterio que uno tiene es simplemente puedo simular aumentando la cantidad de elementos, aumentando la precisión. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar, pensar de alguna manera y entender el problema. Entonces, entender la filosofía del modelado, más allá según el modelo, realizar la acción correcta de solver, eso es algo que es para pensarlo, no siempre los resultados mejores o más eficientes se obtienen con el solver por defecto, o las opciones por defecto que cada software tiene. Entender el postproceso, y en el caso de ANSI, usar herramientas muy potentes como son las parametrizaciones. A modo de ejemplo, les pongo de algo que es quizás un poco jaro, pero distinto a lo que se hace normalmente con el software, es algo que realizamos para un cliente en particular, que pedía el tenado un molde. Entonces, estas son las cosas que podemos llegar a hacer, siempre orientados a lo que el público necesita. Bueno, perdón, nuestros cursos o públicos creativos son profesionales que necesitan actualizarse, y oficinas técnicas que lo necesiten. Básicamente, como la preparación de un curso, eso requiere tiempo y requiere, necesitamos aprender de todas las cosas, sino de realmente lo que vamos a usar y lo que nos va a ser útil. Entonces, el público objetivo es ese. Y, bueno, los requisitos son conocimientos básicos de simulación, saber usar una PC de manera relativamente eficiente, y tiempo, porque exigen, pues, ya sea de tutoriales y de lectura. Bueno, nuestros cursos, como les decía, son orientados, con temática orientada, entonces depende de eso los costos y depende de eso la profundidad y la extranción. Bueno, muchas gracias, les dejo mi mail de contacto, y si no, por la Secretaría de Expansión. Gracias, Luis. ¿Y tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos por acá una pregunta. Nos consultan. ¿La suite incluye propagación electromagnética para dispositivos de OTE? Sí, la suite incluye usando el software Maxwell, asociados con, no me acuerdo cómo se llama el otro software de electromagnetismo. HFSS, creo que es el software que... Si esa es la pregunta específica, sí. HFSS, no me acuerdo. Bien, no tenemos ninguna otra en el chat, aguardamos unos segunditos por los dos que estén escribiendo alguna. Bien. Pero, en principio, estaríamos con las preguntas. Acá tenemos otra. Ah, no, bien, tiene que ver porque es tu respuesta. Bueno. Bueno, como les decimos, nosotros estamos abiertos a consultas y sobre todo orientados a servicios por ahí de simulación específicos o para formación de, sobre todo profesionales que ya tengan un camino, porque la gente de las acciones recibidas por ahí no ha vivido ciertos problemas que aparecen a la hora de encontrar o de simular o de resolver ciertos técnicos que están ligados a producción de incendio. Gracias, Luis. Gracias por el cierre ahí. Gracias. 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 Gracias.